hola soy lual y aquí les traigo un nuevo vídeo para mi canal y mejor dicho nuestro canal porque el canal no es mío es de todos y bueno aquí les traigo un programa que yo uso para grabar que se llama x-ray es un mod para minecraft x-rec que este programa como yo les dije no era el que yo usaba anteriormente yo usaba uno que se llama i-rec pero este programa lo perdí debido a algo que explico en el vídeo anterior y bueno me tuve que descargar este programa que es muy parecido casi igual y les voy a mostrar cómo funciona primero les voy a mostrar cómo funciona y luego les voy a mostrar cómo descargarse no saben mejor primero les muestra cómo se descarga para que lo puedan hacer como en el orden yo lo voy a hacer en google chrome porque así lo hice la primera vez y me funcionó bien ustedes ven si es que se puede hacer en safari si es que se puede muy bueno si es que no tendrá que cargarse google chrome que tampoco es tan difícil uno va a app store y busca ahí google chrome y que sale esto te lo descargas y listo ahora les voy a comentar algo súper breve y que sería esto que tienen que venirse antes de irse a descargar el programa tienen que irse aquí a general fecha y hora esto va estar en automático este ajuste acá va a estar en verde ustedes lo desactivan van a los numeritos azules y retroceden un día al martes 7 pero yo no lo voy a hacer porque si no se me va a cortar la descarga luego volvemos y antes de cuando uno quiera grabar el programa para poder grabar los juegos tienes que irte accesibilidad al fondo assist touch y esto lo tienes que activar para poder grabar en los juegos como close of clans cosa si ustedes verán que yo tengo el assist touch en algún lugar ya que no se puede grabar si no la pantalla se ve en negro y eso ha sido todo por este mini mini corte así que ahora seguimos con la descarga normal adiós entonces venimos a esta página que les voy a dejar acá en la derecha arriba por ahí una anotación con esta página y si es que están en la tablet que seguramente van a estar ahí para ver el link en el link lo pueden abrir en el computador para poder verlo nada más pero si no lo tienen que abrir directamente al celular para poder ver esto entonces van a esta botón acá verde y lo presionan yo no lo voy a presionar porque si no se me va a parar la grabación y no quiero que se me pare entonces lo aprieto y se me va a salir un mensaje en chino y pongo confirmar al medio te va a salir un ok y confirmar algo así entonces luego nos vamos acá abrimos la aplicación cuando se descarga se haya terminado de descargar la abrimos nos va a preguntar seguro que quieres confiar en esta aplicación y tu le das en que si en que quieres que confiar en ella entonces se va a abrir la aplicación y te va a preguntar si quieres que acceda a tu micrófono le pones confirmar ok y luego cuando uno ponga acá videos te va a preguntar si uno quiere que acceda a su galería y le ponen que si bueno acá tenemos dos botones sería el de play que es para empezar a grabar y cuando uno quiera concluir la grabación aprieta cuadrado y listo eso es súper simple acá nos sale el contador de segundos que llevamos y minutos horas también acá están los videos que se guardan estos videos no sé que son muy básicamente bueno pero acá están los videos guardados y para pasarlos a la galería de fotos apretaríamos esa I que yo no la voy a apretar porque si no se crachea el programa cuando estoy grabando ya me acaba de pasar hace unos minutos y tuve que grabar de nuevo así que apretarle ahí y les va a salir abajo como save video y un cuadradito como gris apretan ese cuadrado y se les va a guardar automáticamente en galería en una sección nueva ahí lo buscan y ya lo tienen luego lo van a pasar al computador como yo les voy a explicar y ahí yo les voy a explicar todo como tienen que hacer para poder convertirlo y todo perdón por eso ya aquí está la size que no sé muy bien lo que es pero yo no lo toco nunca esto de video orientation es por tape es que el botón de inicio está abajo cuando uno está así con el celular derecho como lo estoy haciendo ahora este es cuando uno tiene el botón de inicio hacia la izquierda este es cuando uno tiene el botón de inicio hacia la derecha y este es cuando uno tiene el celular completamente al revés esto record audio es para grabar el audio como ustedes pueden escuchar yo estoy grabando el audio así que se me escucha todo y eso cuando está habilitado y en verde es que está grabando y cuando está sin habilitar es que ustedes no quieren que grabe el audio y estas dos opciones no las toquen porque si no el programa no va a tener su 100% de funcionalidad entonces eso ha sido todo ahora vamos a pasar al computador adiós ya perfecto aquí estamos de nuevo y bueno entonces estaríamos aquí y les voy a mostrar aquí si tienen que ir a equipo acá en la pelotita abajo equipo ustedes no lo estarán viendo pero ahí se verá y en equipo les saldrá acá se van a su dispositivo ahí esto es cuando ya pasaron su video a la a la carpeta esa de a las fotos se van aquí ustedes tienen que buscar en cual de todas está en mi caso está acá este de aquí por ejemplo y agarran y lo meten aquí a a escritorio espéranse eh ya voy a mover cualquier video entonces lo mueven a escritorio perfecto así eh ahí para que se vea mejor entonces aquí está la pestañita esta de ya le pongo ya no copiar o sea copiar y no repasar ya me da igual entonces entonces listo ya eh cierre ya podemos cerrar esto y necesitamos eh instalar este programa que se llama freemake video converter se los voy a dejar en la descripción y una vez instalado lo abren voy a llevar este cuadrado hacia acá y a ver a ver que lo voy a poner aquí bueno este es el programa básicamente ahí se ve y eh aquí tendríamos que poner añadir video ahí o simplemente agarrar el video de acá del escritorio que sería este el que pusimos recién este es cuando ya está convertido pero agarramos este video y porque estamos haciendo esto eh lo podemos meter ahí o buscarlo simplemente acá en videos eh para que estamos haciendo esto es para porque la la el video que te pone cuando tu eh grabas osea grabas eh si grabas un video en el celular eh el el hay como decirlo el formato es distinto no mp3 ni mp4 ni nada así eh es un formato que no lo lee el computador entonces tendríamos que agarrar esto aquí le puedes ajustarlo si es que la cámara por ejemplo la mía estaba mal puesta estaba de lado como ustedes pueden ver aquí este es el video de de la guerra entonces ustedes pueden girarlo acá mismo para que después no tengan complicaciones y le ponen eh lo ponen acá en ok luego nos volvemos aquí y ponemos aquí en convertir nos va a salir esto ponemos mp4 y agarramos esta ventana y le ponemos acá la calidad que uno quiera yo le voy a poner 720 y lo dejamos todo igual este programa lo bueno que tiene es que uno le puede cambiar el peso acá ustedes pueden ver que yo le puedo poner 9 megabytes entonces uno le pone 9 megabytes ok y la calidad no pierde ninguna pero pesa mucho menos y es mucho más fácil para subirlo después a youtube entonces acá ponemos convertir aquí voy a volver aquí básicamente cuando esté descargado bueno aquí estamos de vuelta se acaba de terminar eh la descarga y te va a salir esto conversión completa le pones a aceptar cerramos aquí y eh cerramos acá y se nos va a guardar esto este video de acá perdóname por esto pero es que acabo de convertir el video porque se me iba a borrar eh osea voy a guardar este video la primera parte y eh aquí tenemos un video ya listo para poder editarse aquí lo pueden ver y que va a dar una calidad súper buena y que va fluido no se si pueden ver ahí va fluido es el video anterior entonces eso ha sido todo por hoy y con este formato de video ustedes ya pueden meterlo en su programa de editor y luego ahí lo editan como siempre espero que les haya gustado el video y si es que les gusto denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video adiós y